El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre, colegio, rumbo a los 100 años de historia. Saludos, soy Astiadez Vélez Candelario, directora asociada de la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto. En programas anteriores hemos hablado de cómo iniciar un pequeño negocio, pero cuenta usted con el dinero o con la capacidad de financiamiento para poder lograrlo, pues de eso hablamos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Le damos la bienvenida a Vera Santiago Martínez, quien es analista de negocios del Centro de Desarrollo Económico del Recinto. Bienvenida, Vera, Foro Colegial. Muchas gracias, Yadette. Bienvenida. Vera, ¿cómo puede ser financiado un pequeño negocio? Bueno, y de forma ideal, el pequeño negocio, ¿verdad?, el empresario, lo financia de sus propios recursos, ¿verdad?, de los ahorros, de los bienes materiales que tenga. Ese es el ideal, pero la realidad es que muchas veces esto no alcanza y entonces es cuando recurrimos a tomar prestado. Cuando hablamos de tomar prestado, podemos incluir muchas veces que familiares o amigos conocidos aportan, ¿verdad?, a esa persona que saben que tiene esta idea y que a veces esas fuentes, ¿verdad?, son muy utilizadas porque la persona puede obtener de esa forma un préstamo más cómodo o en unas condiciones mucho más ventajosas. Pero cuando ya esas opciones, ¿verdad?, están agotadas, entonces hablamos de tomar prestado fuera y cuando hablamos de tomar prestado fuera son con instituciones de la banca privada o la banca pública. Vera, ¿y entonces cómo es este proceso de tomar prestado en estas instituciones bancarias, ya sean públicas o privadas? Bueno, lo primero y fundamental es saber cuánto dinero yo necesito. Ok. Antes de ir, ¿verdad? Hay personas que primero van antes de, eso es como comprar la vaca antes de tener el balde. Exactamente. Exactamente. Lo primero es saber cuánto yo necesito tomar prestado. Para eso, pues el proceso, ¿verdad?, yendo un poquito hacia atrás, es hacer todo el análisis del negocio. Es decir, qué es lo que yo voy a producir o qué es lo que yo quiero hacer, cuánto necesito, si necesito comprar equipos, si necesito alquilar, si necesito un espacio físico, necesito contratar personas. Cuando yo tengo todo esto, que eso se resume en lo que es el flujo de efectivo del negocio, voy a saber entonces cuánto yo necesito y cuándo lo necesito, ¿verdad? O sea, generalmente esas proyecciones se hacen en un periodo de tiempo. Una vez que yo tengo eso identificado, voy a ver cuáles son las fuentes de fondos que me pueden dar a mí el dinero para eso. Algunas cosas, como decía el comienzo, las podemos cubrir de lo que nosotros tenemos. A veces tenemos ahorro. Muchas personas utilizan las tarjetas de crédito, ¿verdad?, que son líneas de crédito personales que tienen para cubrir ciertas áreas que no necesiten tanta inversión. Pero cuando ya, ¿verdad?, nada de eso cubre, pues entonces ahí yo digo, bueno, ok, lo que necesito buscar es esto para cubrir esta área. Allí es donde empieza el proceso. Entonces, igual que si tú te fueras a casar, cuando tú te vas a casar, tú, ¿verdad?, conoces gente, conoces parejas, miras que te ofrece cada una sabiendo, ¿verdad?, lo que tú estás buscando. Igual, usted va a las diferentes opciones de la banca y evalúa cuáles son los productos y cuáles son los servicios que te ofrecen, sabiendo tú lo que tú estás buscando. ¿Y cómo yo entonces puedo diferenciar si yo necesito un financiamiento por parte de una institución pública o por parte de una privada? ¿Cómo yo puedo diferenciarlo? Dependiendo, me imagino, que del tipo de negocio que yo vaya a montar. Bueno, eso yo te diría que todos los bancos privados prestan para negocios, porque esa es su razón de ser, prestar dinero. De pronto, lo que te hace a ti identificar si necesitas para tu negocio en específico, va a ser las ventajas que te ofrezcan, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas básicas? Los intereses, la cantidad de dinero que te prestan, los colaterales o garantías que ellos te pueden exigir. O sea, todos esos detallitos. Y tú eres el que va a identificar específicamente qué es lo que tú estás buscando. O sea, que yo como cliente voy a seleccionar quién va a ser, cuál va a ser la institución financiera o el tipo de préstamo, ya sea con el gobierno o con la banca privada que voy a seleccionar. No, no son ellos. Lógicamente, no, no. Tú siempre tienes la decisión. Lógicamente, cuando hay programas donde el gobierno interviene, pues ese tipo de programas son más favorables. ¿Por qué? Porque tienen unas ventajas en intereses, de pronto te cubren un por ciento mayor. Muchas veces los programas de la banca pública te financian hasta el 100 por ciento del negocio. Generalmente con la banca privada, pues tú estás allí a merced de lo que se te apruebe en relación a qué? A tu crédito, en relación a la capacidad que tú tienes de endeudamiento y a cómo se vea que puede el negocio generar un flujo de efectivo favorable para repagar esa deuda. Sí, que eso básicamente también pasa cuando son los préstamos hipotecarios, que la banca privada casi nunca te da el 100 por ciento. Sí, básicamente, de la misma forma, como si fuera un préstamo hipotecario, pues la persona necesita, ¿verdad?, cualificar bajo los criterios del banco y del programa para el cual se le está solicitando los recursos para su negocio. De esos criterios vamos a hablar luego de esta pausa cuando regresemos aquí a Foro Colegial. ¡Gracias!